Hola, en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar acerca del ámbito de las variables que nosotros definimos. Bien, como veis aquí en este trozo de texto que está comentado, los ámbitos que podemos tener es ámbito de bloque, es decir, dentro por ejemplo de un bucle for, dentro de un bloque if. Bien, podemos tener variables cuyo ámbito sea dentro de un procedimiento, una función, un método, es decir, un método de una clase, o bien que tenga un ámbito global para una clase. En concreto, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí esta clase y definimos una variable sin t, y, pues, esta variable va a tener ámbito de clase porque yo la voy a poder usar, pues bien, desde el constructor, desde los métodos, pues, de la clase. Bien, el ámbito de espacio nombres es, como os fijáis, todas las clases que yo creé en C-Shar 2005, pues, están contenidas dentro de un espacio nombres. Pues, entonces, el ámbito, por ejemplo, una clase que está contenida, esta clase program, está contenida dentro de un espacio nombres, pues, con solo la application template, y el ámbito de esta clase, pues, es del espacio nombres. Desde cualquier parte dentro de este espacio nombres, pues, yo podré usar, pues, mi clase program. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar primero un poco del ámbito de bloque. Por ejemplo, yo aquí podré definir un bucle for, identi igual a cero, y que sea menor o igual que diez, y que vaya de uno en uno. ¿De acuerdo? Yo aquí puedo hacer uso, pues, de la variable i. La tengo dentro de este bloque for, y puedo trabajar con ella. Puedo hacer i más más. ¿De acuerdo? Esto compilaría, no daría ningún error, y todo estaría perfecto. Sin embargo, si yo me voy por aquí, y quiero hacer uso de la variable i, por ejemplo, y yo esto compilo, pues, voy a tener un error, porque dice que esa variable no existe en el contexto actual. Es decir, esta variable no tiene ámbito para salir fuera de este trozo de bloque. ¿De acuerdo? Porque está definida dentro del bloque, y yo no la puedo usar fuera de. Bien, de igual forma, si yo aquí definiera una nueva variable j, ¿de acuerdo? Yo aquí podría usar, pues, j tranquilamente. Esto compilaría, no daría ningún problema. Sin embargo, de igual forma, si yo aquí uso esta variable j, pues, me diría que, pues, que el nombre de esa variable no existe en el contexto, porque no está definida. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como ámbito de bloque. Es decir, yo las variables que tengo definidas o creadas en este bloque, únicamente son válidas en este bloque. En el momento en que salga de él, pues, estas variables, pues, ya no existen. De igual forma, si uso un if, por ejemplo, 1 igual a 1, esto para que se cumpla siempre, pues, y defino aquí una nueva variable j, y hago j más más, bien, esto, tengo que quitarla de aquí, perdón, esto es porque tengo aquí esto, ¿veis? Esto funciona. Yo me salgo de aquí, intento hacer un j más más, y me dice que no existe el contexto actual. Bien, vamos a hacer lo que teníamos antes, es definir aquí, pues, la variable, otra vez, j, y aquí j más más, y ver si esto funciona. Veis que esto funciona, a pesar de que tengo definidas dos variables con el mismo nombre. Bien, esto es porque, como dijimos, el ámbito, en este caso, de estas variables, es un ámbito de bloque, y no tiene efecto ninguno, un bloque sobre el otro. Bien, yo puedo definir, vamos a hacer un método, aquí para esta clase, vamos a buscar estas líneas, y vamos a hacer un método, que sea, por ejemplo, public voice method. Bien, yo puedo definir aquí, una variable, en j, y puedo hacer, como teníamos antes, un bucle if, de igual forma que teníamos antes, y yo aquí puedo hacer uso, de la variable j, ¿de acuerdo? esto no le da ningún error, y también puedo hacer uso, de la variable j, fuera del trozo del bloque, del bloque for, ¿de acuerdo? esto es lo que se conoce, como variables, como ámbito de procedimiento, es decir, tengo esta variable definida, al comienzo del procedimiento, en principio, me varía, con que estuviera aquí, siempre que no lo usara antes, claro, y esta variable será válida, mientras esté, pues dentro de este procedimiento, en este caso, dentro de este método, de nombre método, si aquí tuviera, por ejemplo, vamos a quitar esto, aquí tuviera otro método, que sea método b, y yo intento usar esta variable j, que he definido, pues, veis que me da un error, de que no existe, ¿de acuerdo? porque el ámbito es solamente en el método, bien, vamos a ver que pasa, si yo, pues, defino, pues, una variable j, con ámbito de método, y le intento, volver a crear, otra variable, con el mismo nombre, pero en este caso, dentro de, de un bloque, es decir, esta situación, bien, tengo, al comienzo del método, pues definida, una variable de tipo entero, en este caso, que se llama j, tendrá ámbito de método, y yo, dentro de un bloque for, de este método, pues defino otra variable, con el mismo nombre, fijaros que en este caso, el compilador, pues, nos está dando un error, porque dice que, que nos habría que usar, si esta variable, si, es decir, si yo hago aquí, j++, si esta variable j, pues, es la que yo he definido, con ámbito de método, o bien la que yo he definido, con ámbito de bloque, de acuerdo, bien, otras soluciones, que podemos tener, es por ejemplo, si yo aquí defino, eh, una variable, con ámbito de clase, de acuerdo, y, veis que yo puedo hacer, tanto, con ámbito de método, j++, eso se compila, da ningún problema, como con ámbito de, de bloque, un j++, de acuerdo, veis, que, al ser, de ámbito de clase, pues, las puedo usar, tanto dentro de los bloques, como dentro de los métodos, en este caso, también la podría usar, pues, dentro de, del constructor, de acuerdo, bien, igual, de igual manera, que hicimos antes, pues, el tema de, de definir una variable, dentro de un bloque, y dentro de un método, todo ello, dentro de, el método, que tenemos aquí, lo que vamos a hacer aquí, es, pues, crear, un bucle, 20, igual a 0, y menor, igual que 10, y más más, y dentro de este bloque, bucle, perdón, pues, definir otra vez, la variable j, bien, fijaros que nos vuelve, pues, ha dado un error, pues, porque, igual que antes, el compilador, pues, no sabía, pues, que usar, de acuerdo, dice, no se puede declarar una variable, denominada j, en este ámbito, porque daría un significado diferente a j, ya que se utiliza en un ámbito primario, o actual, con otra denotación, ¿de acuerdo? Bien, nos queda, por lo tanto, vimos el ámbito del bloque, el ámbito del procedimiento, y un poco el ámbito de, y vimos el ámbito de clase, vamos a ver ahora, el ámbito de espacio nombres, como os dije, pues, las clases que nosotros creamos, en CESAR 2005, pues, están dentro de un espacio de nombres, que lo podríamos definir como, como un agrupador de clases, pues, que, lógicamente, pues, deberíamos tenerlas con un mismo significado, con, que van a tener, pues, una misma utilidad, ¿de acuerdo? Si yo aquí declarara, por ejemplo, una clase, Class Program 2, bien, aquí voy a poner el constructor, ¿de acuerdo? El ámbito de espacio nombres, pues, lo que nos está, proporcionando, es que, mientras estemos dentro del mismo espacio nombres, o incluyamos espacio nombres, nosotros podemos usar, pues, estos tipos, es decir, yo aquí podría decir, Program P igual a mi programa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta clase, bueno, pues, va a existir dentro de, de este espacio de nombres, que tengo definido aquí, en concreto, es esta clase, y la voy a poder usar. Bien, con esto hemos visto, pues, un poco, en cuáles son los distintos ámbitos, que puedo tener, y los problemas que me puede dar, pues, el uso de variables, dentro de, por ejemplo, un bloque, que ya sabéis que no puedo usarlas fuera del bloque, que tengo, de la misma manera, las variables dentro, declaradas, dentro de un procedimiento, un método, pues, no se van a poder, usar, fuera de ese método, como por ejemplo, en este, en el que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y, pues, las variables, con ámbito de clase, que es, por ejemplo, la que tengo definida aquí, que podré usarlas, tanto de los trozos, dentro de los trozos de bloque, como, dentro de, de cualquier método, o constructor, que tengamos en esa clase.